Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te encuentras bien? Muy bien, ahora mucho más, gracias. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula. Sebastián. Sebastián, ¿qué pasa con mis montaditos, Sebastián? Que estoy esperando por él. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, aquí estamos trabajando. Ya te veo que eres un máquina. Para que la gente disfrute. Eres un máquina. Y estamos disfrutando, ¿eh? Y mucho. Dí el nombre del local para que te suene. Aquí mismo. En Ayamonte, que está precioso. Buenísimo. La persona es excepcional. Sí, sí, muchas gracias. Lo que no hay incurca para tirar para adelante. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Eso es lo importante. Muy bien. Y tenemos que decir que hemos venido dos veces. Y bienísimo. Y todas las veces que vengamos, venimos aquí. Sí. Va a tener mucha gente que nos va a decir. También le di algo para la cámara. Muy bien. Encantado. Alberto, Alberto, Alberto. Ven, ven, ven. Hombre. La máquina. La máquina de la familia. Mira, 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 mira. Mira. Ahí lo tiene hecho. Qué bien hecho, caro rico. Rocío. Rocío. Soy de Perú. Venga. Muy bien. Gracias a todos. Soy los mejores. Increíble. Soy los mejores.